Vamos a alzar nuestras manos y nos vamos hacia el norte, todos nos volteamos hacia el norte, las manos hacia allá y decimos las siguientes palabras, yo te saludo viento del norte, portador de la energía, que nos brindas la renovación Oh Meteotl Yo te saludo viento del sur, portador de la energía, que nos brindas la renovación Oh Meteotl Nos tiramos al este y decimos, yo te saludo viento del este portador de la energía, que nos brindas el amor Oh Meteotl Y decimos, yo te saludo viento del oeste, portador de la energía, que nos brindas la bondad Oh Meteotl Sí, los que podamos, con nuestro dedo índice, tocamos la tierra Los que no, le tocamos el hombro al que está abajo, ¿verdad? Tóquenle el hombro, decimos, madre tierra, este día te agradezco por todo lo que vamos a hacer Que a mí venga la abundancia, que a mí venga la economía, que a mí venga la tranquilidad Que se vayan todos los dolores de cabeza, de espalda De cadera De cadera Y todo el cansancio Oh Meteotl Oh Meteotl Ahora vamos a cerrar nuestros ojos, ponemos nuestra mente en blanco Y decimos la siguiente oración en alto Espíritu esquelético, poderosísimo, indispensable en momentos de peligro Yo te invoco seguro de tu bondad Y danos la fuerza, danos la fuerza, danos la energía, danos la vitalidad Creo en mi propia energía, que vive en mí Creo en mí, creo en mi fuerza, creo en mi brillo Me doy seguridad, alejo con mi energía, aquella persona que no me quiere Alejo de todo mal, mi persona en pensamiento Que se vayan toda envidia, toda carga negativa, todo sentimiento negativo Que se vayan nuestros pensamientos Esos pensamientos que nos acongojan y que nos pone tristes Que se vayan Respiramos fuerte y decimos con mucha fuerza Que se vaya, no lo necesito Que venga a mí la abundancia, la tranquilidad Esa paz que necesito En tu nombre agradeceré Que así sea, que así se haga Amén Ahora que ya tenemos ese deseo bien fuerte Vamos a repetir muy fuerte Cinco veces la palabra Hecho está Hecho está Hecho está Hecho está Hecho está Hecho está Respiramos profundo Y al exhalar, abrimos lentamente nuestros ojos Ahora, finalizando este círculo Me gustaría darles un abrazo masivo Pero si tienen algo más Que ustedes desean Que yo se los bendiga sin problema Con toda la fe que tengo en mi santa muerte Muchísimas gracias Ella soy hijo de la tierra Más información y en mi santa muerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!